Bienvenido y bienvenida al último día de la Escuela de Verano. Hoy vamos a dar comienzo con la ponencia sobre la vida que vendrá de Javier Martínez. Así que nada, lo voy a presentar, habla un ratillo y después tendremos las preguntas, como siempre. Pues Javier Martínez, periodista, fue responsable durante años de la sección de Clima y Medio Ambiente del diario Infolibre, ahora es militante en el sindicato CNT y en la Organización Climática contra el Diluvio, que nace para dar a conocer las consecuencias sociales del cambio climático entre las personas y colectivos interesados en los movimientos sociales. Dentro del colectivo se encarga de la newsletter La Vida que Vendrá, que intenta imaginar futuros mejores pero sin quedarse en el símbolo, la anécdota o la imagen. Se pregunta e intenta responder, en la medida de lo posible, cómo sería su futuro y cómo llegar a ello. Así que yo creo que ya te dejo a ti. Vale. Vale. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Economistas Sin Fronteras por la invitación. Y nada, vamos a charlar un ratito sobre qué es lo que hacemos en Contra el Diluvio en nuestra newsletter y cómo abordamos estos temas que últimamente están tan de moda, de imaginar futuros mejores, ecotopías, la utopía como artefacto político. Yo, eso, voy a decir un montón de cosas, ¿vale? Y son cosas que, bueno, dentro de lo que viene siendo el progresismo, la izquierda política y todo este jaleo en el que entiendo que estamos la mayoría, voy a decir cosas que, bueno, que son populares, cosas que no son tanto. Y voy a intentar generar cierta incomodidad, ¿vale? No, ningún tipo de butada súper provocadora ni nada raro, pero bueno, vamos a intentar pensar un poquito fuera de la caja. Contra el Diluvio, como ha hecho la compañera en la presentación, es un colectivo climático que surge, bueno, pues aproximadamente entre, creo que 2017 o así. Y en el último año me encargué de hacer la newsletter, la vida que vendrá, que aquí tenéis el logo, que es precioso. Bueno, era básicamente pues una carta que se enviaba por correo, pues una vez cada dos semanas, pues intentando, digamos, aterrizar todo lo que viene siendo ese imaginar, esos futuros mejores, ¿no? ¿Cómo va a ser en un futuro deseable en el que podamos vivir y que podamos enfocarnos para nuestros proyectos políticos? ¿Cómo va a ser la ciudad? ¿Cómo va a ser nuestra casa? ¿Cómo va a ser nuestro barrio? ¿Cómo va a ser nuestro bosque? Etcétera. Ahora mismo estamos aproximadamente en 1.700 suscriptores y la verdad es que ha tenido bastante buena acogida. Al final, bueno, en principio hablamos de cambio climático, pero en realidad en el año 2024 de Dios Nuestro Señor, hablar de cambio climático es hablar de todo, en realidad. No se puede separar ningún tipo de lucha medioambiental, de la lucha por la vivienda, de la lucha de clases, de todo ese tipo de fuerzas que nos aprietan desgraciadamente en el día de hoy, ¿no? Entonces al final, yo muchas veces terminaba en el lucha y decía, joder, es que no he hablado nada de clima, pero es que en realidad está un poco explícito. Vamos a hacer una pequeña introducción de contexto al tema. No creo que sea necesario explicar qué es el cambio climático porque es un problema, pero bueno, vamos a intentar pensar un poco sobre ello antes. Esta es la cifra que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de personas que podrían perder la vida al año, de 2030 a 2050 en el escenario actual, por la subida de las temperaturas. Esto es un cálculo extremadamente conservador, porque al final solamente tiene en cuenta los fallecimientos por el calor en sí, que es decir, por malnutrición por la sequía, por los propios golpes de calor, por las enfermedades asociadas, etc. El problema es que una disrupción tan grande en la ecosfera como en la que se está provocando, no solamente afecta directamente, sino también indirectamente, ¿no? Estamos hablando de un aumento brutal de los desplazados forzosos y las migraciones en condiciones inseguras. Y bueno, con la política racista en fronteras de la Unión Europea y del norte global en general, pues se pueden agarrar muchas de estas problemáticas. Estamos hablando de guerras por los recursos y estamos hablando de que las condiciones de vida de los más vulnerables van a ser aún peores si nadie está a salvo, si no estamos todos a salvo. El problema, digamos, que ha afrontado la acción climática en los últimos años es que esto no es. Suficiente. Digamos que lo que viene siendo la acción climática, tanto en el ámbito de los medios desde que yo provengo, como en el ámbito más de ONGs, ecologistas, militantes de diversas organizaciones, etc. Hubo un periodo entre 2017 y la pandemia en 2020 de eclosión de la acción climática, con todo lo que surgió, lo recordaréis, Friday for Future, Greta Thunberg, etc. En el que, sobre todo de los medios, nos enfocábamos mucho en soltarle a la cara a la gente estos datos, es decir, esto es muy grave, tenemos que actuar ya, esto es muy grave, tenemos que actuar ya, mira toda esta evidencia a mi favor. El problema es que, desgraciadamente, los que habéis trabajado en política, o estáis más cercanos a una militación política, sabéis que esto no es suficiente, que no sirve de nada. Y ahí, al final, los seres humanos somos un gurruñito de prejuicios, ideas preconcebidas, deseos e ideas que no casan muy bien con el dato frío. Entonces, a partir de 2021-2022, cuando se empieza un poco a reactivar la acción climática después del shock de la pandemia, se empieza a hablar mucho de ecotopías, de intentar imaginar futuros mejores, intentar vehicular algún tipo de esperanza y de contarle a la gente que la acción climática no solamente va de evitar lo peor, de evitar el escenario terrible, sino de que vamos a vivir mejor. Y además, luego lo hablaremos con más calma, pero es verdad que la acción climática y el cambio climático están muy vinculados en el imaginario popular con un sacrificio necesario, con un, tenemos que dejar de hacer esto por un bien que tampoco es muy intangible, no sabemos muy bien de qué estamos hablando, y esto, evidentemente, no es atractivo para nadie y no levanta ningún tipo de mayoría, ¿no? Entonces, bueno, para reflexionar sobre esto, he cogido un par de tweets que vi un poco en mi doomscrolling habitual después de las elecciones en Francia, que vienen a hablar un poco de esto y que resumen cuál es el estado de la cuestión a nivel del debate político sobre la ecotopía, sobre cómo imaginar el futuro. El primer tweet dice de, ¿no? La conquista de futuros apreciables pasa por dirigir la atención a aquellas partes del presente que alimenten la esperanza. Y me da sensación de que llevamos como un par de años en esto y lo que a mí me impulsa a hacer la newsleta y intentar aterrizarlo es que me da sensación de que estamos otra vez cayendo en lugares comunes, ¿no? Hay que alimentar la esperanza, hay que imaginar el futuro. Vale, ¿pero qué futuro? ¿De qué estamos hablando exactamente? Y sobre todo, ¿cómo llegamos hasta ahí? Porque hay mis maneras de llegar, hay una realidad de la que hacerse cargo y no podemos desvincularnos de ello, ¿no? Y luego el siguiente tweet, Para ello es indispensable la coalición de los movimientos sociales, medios de comunicación y sindicatos para la configuración de un nuevo sentido común que acerca de los trabajadores a una alternativa socialista. Genial, o sea, me parece fantástico y es algo de lo que yo firmaría con los ojos cerrados. Pero como que tenemos la sensación de que tenemos muy presente el final del camino, pero no cómo se hace. Acercar a los trabajadores a una alternativa socialista. Entonces, el objetivo de la newsletter y un poco la razón de ser de Contra el Diluvio como organización es mezclar un poco la imaginación y la praxis y la esperanza y la política. Imaginar está genial y de hecho es un ejercicio político útil para salir de ciertos bucles en los que muchas veces estamos las personas de izquierda cuando hablamos entre nosotros de qué mal está todo, qué mal nos va, no vemos ningún tipo de salida, hay un genocidio televisado en estos momentos. Simplemente un poco para salir de ese bucle y también para caer, para liberarnos de los marcos impuestos por el neoliberalismo. Es decir, como sabréis perfectamente, Margaret Thatcher es la autora del No Hay Alternativa. Este modelo económico-social de producción es lo único que funciona, lo único que nos vale. Y esto es un marco de pensamiento que no se ha desvinculado de la mayoría de personas en ningún momento. Nos cuesta mucho imaginar cómo sería otro tipo de vida sin tener que ganarse la vida, por ejemplo. Sin tener que pagar tantísimo por la vivienda, sin tener que trabajar ocho horas lunes a viernes en espacios jerárquicos absolutamente violentos como el trabajo salariado. Pero, por otro lado, creo que sería un ejercicio inútil, un ejercicio naif y un ejercicio incluso contraproducente ponernos a imaginar y ponernos a tener esperanza sin pensar en cómo hacerlo, cómo llegar hasta ahí, cuál es nuestro equilibrio de fuerzas actual, qué es lo que tenemos en el Parlamento, qué es lo que tenemos en la calle, qué es lo que tenemos en las organizaciones. Y asumir que en muchas de las parcelas en las que estamos patiéndonos el cobre, estamos perdiendo. Y creo que esto se puede manifestar, se puede articular, no desde el derrotismo, sino simplemente desde un pragmatismo de, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? Por esto sale el proyecto de la vida que vendrá, que es además heredero de la famosa canción que acompañó a la revolución chilena en varios momentos de su historia, aquella de El pueblo unido jamás será vencido, y hay un verso de esa canción que dice Será mejor la vida que vendrá. Y creo que precisamente el pueblo chileno y la historia de cómo articularon primero el rechazo a Pinochet, y luego el proyecto de reforma de la Constitución, cómo vamos a imaginarnos ese futuro y a ver cómo llegamos hasta ahí. Y en esas estamos. Antes de ir un poco a esos futuros que imaginamos y cómo llegamos hasta ello, al final esta newsletter y este proyecto político por dónde se posiciona y cómo se posiciona, tiene que intentar responder a una pregunta que yo creo que nadie ha podido responder todavía con claridad, que es de forma revolución, ¿no? Que es al final el debate y la pregunta que casi que vertebra a cualquier organización política de izquierdas. Nosotros pensamos que lo queremos todos, quiero decir. Es un debate que no voy a decir que sea maniqueo, pero que sí que a veces puede convertirse en un falso dilema, porque ni todas las reformas son lo que son, ni todas las revoluciones son lo que son. El tema del cambio climático y todos los problemas que abordamos a día de hoy, y todos los desafíos que se enfrenta una izquierda transformadora, nosotros creemos que tiene que tener un pie puesto tanto en la reforma, como en lo que está pasando hoy, como en la capacidad de cambio que tenemos a día de hoy, con el poder, en mi opinión es escaso, pero poder que tenemos, pero sin quedarnos ahí, sin conformarnos, sin aislarnos de las profundas necesidades de cambios estructurales que tenemos, ¿no? El señor de la foto, no sé si lo conocéis, es André Gord, francés, uno de los grandes referentes de la ecología política, que acuñó el término reformas no reformistas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el André Gord creía que había determinado tipo de reformas que eran posibles acometer, dado con el parlamentarismo actual, ¿no? Y desde la socialdemocracia, que no se quedaban en simple parche del sistema, sino que tenían el potencial de cambiar el sentido común y avanzar hacia una transformación real del modelo. Un ejemplo muy poderoso que se suele poner de reforma no reformista es, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, ¿no? Es algo a lo que nos han hecho creer que es imposible, porque realmente es posible alcanzar desde una socialdemocracia habitual, pero que sí tienen poder de cambiar determinados marcos y que dejemos de pensar que hay que trabajar muchísimo y todo el rato para esforzarse y si no trabajamos muchísimas horas y no ganamos el valor del jefe, no somos merecedores ni siquiera de una sonrisa, ¿no? Que es al final, desgraciadamente, y hablando entre la gente que no está en el ajo y la mayoría, lo que suele pasar. Al final, todo esto se sustenta sobre una posición que cree que el trabajo es, no solamente el elemento que tiene que ser central, sino lo que te da valía como persona. Muchas veces cuando nos paramos a pensar sobre esto entendemos lo terrible que es. Al final, todas las reformas que nos lleven a trabajar mejor y trabajar menos tienen este poder. Entonces, en el desarrollo de la newsletter, al final hemos ido saltando la coma un poco entre el forma de revolución, también porque tratamos diferentes ámbitos de los que el margen de acción es diferente. No me parece demasiado útil aplicar el mismo prisma sobre qué hacer a desarrollos y ámbitos que no tienen el mismo contexto. Y luego lo veremos más tranquilamente. Y luego otra pregunta que también atraviesa, hizo más dentro del ámbito del ecologismo y del cambio climático y tal, es que seguro que habéis pensado en ello, debatido sobre ello, visto un montón de tweets incendiarios sobre el tema, es quién tiene la culpa, ¿no? ¿De quién es esto? Y aquí viene un poco la parte más provocadora. Luego lo podemos hablar si queréis. No somos las víctimas de todo. Somos ese 10%. Os quería hacer una pregunta. ¿Cuál es de vosotros en esta sala ha cogido un avión alguna vez? ¿Podéis levantar la mano? Vale. ¿Pertenecéis al 10% de la población del mundo que ha cogido un vuelo alguna vez? Solamente una vez. ¿De acuerdo? Dentro de la ecología política se ha permeado con mucha facilidad, porque también es un discurso cómodo, el hecho de que nosotros, la gente, el pueblo, no tiene la culpa del cambio climático, ¿no? Que la tienen las empresas, Taylor Swift, que coge muchísimos aviones privados, los Jets, Repsol, etc. Y evidentemente yo no vengo aquí a decir que esto no es verdad. Pero, bueno, hay ciertos matices que hacer. Y también se ha popularizado mucho en un rato también, pues, digamos que cohabita con este otro que es, el 10% de las personas emite el 90% de las emisiones. Bueno, pues es que estamos un poco en ese 10%, quiere decir, con muchísimos matices y con muchísimas adendas que hacer a esto. Nosotros siempre intentamos mantener un equilibrio entre, vale, evidentemente, no somos, pues, generalmente la gente con la que nos rodeamos y la gente normal, por así decirlo. Nosotros no hemos provocado esto, no hemos firmado a sangre y fuego el sistema productivo y cómo funciona nuestra sociedad. Y al final nos vemos abocados a unas dinámicas de producción, consumo y deseo que no hemos elegido y de las que son muy difíciles escapar. Pero, por otro lado, me da sensación de que este discurso se sirve también un poco para, pues, desarrollar una cierta autocomplacencia de, bueno, pues hasta que Repsol no haga lo suyo y hasta que Joe Biden no haga lo suyo y hasta que la COP no haga lo suyo yo no voy a hacer absolutamente nada y no es este problema. Dentro de las 100 empresas más emisoras, entre las que, por ejemplo, podemos poner a Repsol, si Repsol, imaginaos, ¿vale?, que mañana hay una mega revolución verde y haciende un comisario político súper rojo que dice, Repsol, todo el mundo a la puta cárcel, se ha acabado, se ha acabado, Repsol ha tomado por culo, ¿vale? Pues el día siguiente no tendríamos, pues, ni luz, ni gas, ni manera de calentarnos y probablemente habría revueltas en las calles, ¿no? Porque, pues, al final somos una sociedad dependiente de los consumidores fósiles, de los combustibles fósiles. Más allá de todas las dependencias que podamos desarrollar, al final hay que entender que nuestro sistema de cómo vivimos nosotros en sociedad, los deseos que desarrollamos son dependientes de este modelo y si el modelo cambia, nuestro día a día va a cambiar. Y me parece que hay cierta, ¿no?, esa complacencia que viene a decir que, bueno, que cambie el sistema pero que en mi día a día no se va a haber modificado. Todo lo que compramos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, tiene un impacto y si logramos acometer los cambios que necesita la sociedad para evitar los peores efectos del cambio climático, nuestro día a día, sobre todo en todo lo relevante al consumo, va a cambiar. La clave es pensar que va a haber otro tipo de cosas, muchísimo mejores, que, por así decirlo, van a compensar el impacto del consumo que perdemos. Pues a lo mejor no, por ejemplo, no podemos coger el coche tal vez que queramos, coger todos los vuelos que nos dé la gana, ir a comprar ropa, productos de usar y tirar con tanta facilidad, pero a lo mejor trabajo tres horas al día. A lo mejor no puedo coger un Ryanair para ir a Oporto porque necesito romper con la rutina, pero si tengo, pues, tres meses de vacaciones o un año sabático cada tres, en la que coger un tren que me lleve a Oporto en un día y no sentir que estoy perdiendo el tiempo en el trayecto porque me sobra. Al final tenemos que ser conscientes de que el consumo como tal vertebra nuestra manera de ser y de estar en el mundo y no podemos darle la espalda a esto. He puesto aquí una foto de una sandía, no solamente porque es tanto el símbolo de la resistencia palestina como el del ecosocialismo como tal, sino porque, joder, el otro día me compré una sandía, ¿vale? Para, 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 de póster. Bueno, acá llega el veranito y tal, está guay. Y estaba pensando, hay un montón de frutas que en teoría son estacionales, pero que ya pues comemos todo el año porque están disponibles, pero sin embargo la sandía y el melón pues como que resisten y solamente las comemos en verano porque también somos más o menos conscientes de que si te compras un melón en enero no va a estar bueno. Entonces me puse a imaginar, ¿no? Imagínate que de repente pues la ingeniería agrícola y genética consigue que tengamos sandías súper dulces y súper fresquitas todo el año y que podamos comer sandía y melón y que estén disponibles en nuestras fruterías a precios irrisores, que es lo que ha pasado con tantos otros productos de consumo, ¿no? Imaginaos que eso pasa y estamos, yo que sé, 10 años ya acostumbrándonos a comer sandía y melón todo el rato y de repente pues empieza a faltar agua, empieza a haber serios problemas en cómo se configura la agricultura y de repente hay un gobierno que dice se prohíbe tomar sandía y melón solamente y solamente lo podemos tomar durante el verano. Creo que habría muchos de nosotros, incluso los más militantes, que diríamos joder macho, qué sacrificio tiene que afrontar la clase obrera para sacar adelante esto del cambio climático porque siempre a nosotros, ¿no? Entonces me da sensación de que muchas veces entendemos como derechos o cosas consustanciales realmente excepciones históricas que se basan en un modelo de consumo de producción absolutamente desaforado, absolutamente privilegiado y que se sostiene sobre los recursos expoliados del tercer mundo y una situación que no es sostenible ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Evidentemente no es razonable políticamente empezar a restringir y a cortar por lo sano con todo este modelo de consumo de producción sin que haya cierto elemento de justicia climática, ¿no? Evidentemente si prohibimos, por ejemplo, los jets privados esa medida como tal en el cómputo global de emisiones tampoco es tanto pero sí permite percibir a otras capas que no cogen jets privados ni van a estar cerca de un 10 privado como podemos ser nosotros que, bueno, estamos en estos cambios profundos y complejos pero por lo menos los más ricos están pagando también los suyos, ¿no? Entonces, este tipo de percepciones son importantes y no quiero quitarles peso pero lo que sí nos tiene que quedar claro a la hora de mantener un debate maduro y senero sobre esto es que afrontar las profundas transformaciones que tenemos que afrontar no va a dejar nuestra vida tal y como lo conocemos indemne no vamos a poder seguir lo que estamos haciendo hasta ahora la pelea está en que no sea solamente perder sino que sea también ganar ganar en tiempo, ganar en espacio, ganar en comunidad ganar en todo ese tipo de cosas que han sido, digamos, puestas al margen por el modelo capitalista pero que también tenemos que poner en valor, ¿no? Después de esta chapa vamos a hablar de cinco escenarios que hemos dibujado en algún momento en esta newsletter de una vida que vendrá mejor, un futuro más ilusionante y todos los matices y los cambios que podemos ver en ellas hay algunos escenarios, como hemos hablado, que son puramente revolucionarios porque no nos sale de otra manera, imaginaroslo de otra manera porque no hay mucho margen otros escenarios en los que si creemos que puede haber haber más margen para hacer, pues bueno, cierto reformismo que nos acerque a la solución también es que hay que tener muy en cuenta y hay que tener claro que cuando hablamos del debate que hemos visto antes de reforma o revolución la acción climática se necesita salir de los marcos que generalmente ha trabajado la izquierda transformadora en los últimos 40 o 50 años ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo La acción climática se encuentra, aunque no tiene los 20 años que podría tener a lo mejor un proyecto transformador comunista en el año 70 porque no tiene esos 20 años porque los peores efectos pues están a la vuelta de la esquina y van a ser peores cuanto más tardemos en actuar entonces, desgraciadamente esta acción climática no puede renunciar a la reforma porque necesita empezar a cambiar ya ciertas lógicas que están funcionando ahora y que podrían ser un poco mejores y también hay que tener muy claro que esto no es digamos, ganar o perderlo todo el calentamiento global de 1,5 grados de media para finales de siglo es mucho mejor que el 1,6 y a su vez ese 1,6 es muchísimo mejor que el 1,7 ¿Qué quiere decir esto? Que es exponencial el grado de daño al que nos exponemos va subiendo conforme va subiendo la temperatura en ese sentido 2 grados es horrible pero es muchísimo menos horrible que el 2,5 entonces por eso insistimos mucho y tenemos siempre muy claro en todo lo que hacemos desde Contra el Diluvio en que lo queremos todo y no podemos renunciar a todo no queremos renunciar a absolutamente nada no podemos renunciar al centro social ocupado no podemos renunciar al parlamentarismo no podemos renunciar a que el PSOE cambie aunque sea mínimamente su posición sobre un tema tenemos que estar desgraciadamente en todos lados y en todas partes y no nos vale cierto identitarismo político que dice lo mío es lo bueno y no quiero hablar con el resto porque no lo podemos permitir el primer escenario es bueno no sé si sabéis este es el logo de Iberdrola pero la última la última gota de agua en principio que tenía planteada el logo de Iberdrola original se ha cambiado por rojo este es como me imaginé yo en determinado momento cual sería el logo de una Iberdrola expropiada o nacionalizada este el debate energético pues bueno es muy complejo y también está lleno de aristas ahora mismo tenemos a empresas energéticas que están apostando muy fuerte por las renovables y desde la acción climática y ecologista se siente como una especie de contradicción insalvable ¿no? como joder he estado 10 años pidiendo por favor que se pongan renovables y ahora resulta que mi mayor enemigo también las está poniendo y está apostando por esto desgraciadamente en el en el ámbito de la energía y las renovables la acción climática creo que tiene que tender a ser ciertamente reformista en el sentido de que el mercado todavía tiene margen para actuar en nuestro favor y hay cierto margen para poner más renovables que realmente las necesitamos evidentemente teniendo muchísimo cuidado con cómo impactan en las zonas rurales que son las que generalmente se llevan los impactos en términos de ocupación del territorio paisaje etcétera y sin que se nos vaya la olla pero necesitamos muchas más renovables que las necesitamos ahora entonces creo que la acción climática haría bien en aliarse aunque fuera temporalmente con este tipo de empresas sin renunciar a que creemos que realmente unas energéticas nacionalizadas y trabajando para el común en vez de para el beneficio privado podrían traer muchísimos beneficios tampoco creemos que sea una cuestión de o todo o nada o iberdrola 100% privada haciendo lo que quiera o una iberdrola 100% nacionalizada para eso existe la regulación y al final hay un montón de gradientes que no se tienen nunca en cuenta en este tipo de debates entre una iberdrola libre por así decirlo privatizada y una iberdrola nacionalizada y cuanto más es un gradiente cuanto más nos acerquemos al objetivo final mejor va a ser no es lo mismo una iberdrola que pone una instalación fotovoltaica donde le dé la gana que una iberdrola que pone una instalación fotovoltaica donde el estado le permite y donde el estado ha hecho un cálculo previo de que impacto va a tener sobre el territorio y como va a distribuirse la energía eléctrica pero bueno también nos ha parecido interesante imaginar para qué serviría este tipo de empresas cuando nacionalizadas cuando se desató la crisis energética en 2021 que a todos vosotros sonará que empezaron a subir los precios de la luz de manera loquísima el PSOE se hizo muy fuerte en la posición de una eléctrica nacionalizada no sirve para nada porque al final es un mercado donde hay un montón de actores un mercado donde ya se ha liberalizado todo desde hace 30 o 40 años tiene su regulación y sus normas pero una sola una sola empresa no hace mucho no estoy tan de acuerdo de hecho no estoy nada de acuerdo una eléctrica nacionalizada podría hacer muchísimas cosas empezando por un impulso público brutal que también necesitamos para todo lo que tiene que ver con autoconsumo tanto tanto privado como compartido pero al final cuando todo esto se deja al arbitrio del mercado pasa con lo que está pasando ahora todas las placas de autoconsumo que se están poniendo en España que son un montón y ha habido un gran avance en los últimos dos años son de chaletazos o sea no podemos llevarnos a a engaño para el piso digamos de la clase obrera en el centro de la gran ciudad es muy difícil lanzarse el autoconsumo una empresa pública podría dar un gran impulso a este tipo de instalaciones siendo proactivo y llevando la energía limpia y barata a las casas en vez de que las casas tengan que buscarse la vida una empresa pública podría salirse de la lógica del mercado a la hora de repartir y disfrutar de un bien que todavía no somos conscientes de que podemos tener entre manos pero que es posible que podamos disfrutar de ellos y hacemos las cosas bien que es la energía barata ahora mismo bueno no os quiero aburrir mucho con esto pero estamos viendo un escenario en el que un gran horrible rally de precios el año pasado sobre todo por efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y tal y subió mucho el precio del gas natural subió la electricidad sufrieron muchas familias las facturas se dispararon y ahora mismo estamos en un escenario que si bien no es radicalmente contrario es bastante contrario pues por diversos motivos geopolíticos el precio de la energía ha bajado el precio de la electricidad ha bajado y ahora mismo pues quien esté en el mercado regulado de la electricidad que es quien quien tiene esas tarifas asociadas al mercado paga bastante poco no solamente paga menos que 2022 sino que paga en general poco esto se plantea desde los foros de grandes popes y actores de la energía como un problema como una putada es como joder la energía barata no estamos haciendo nada de negocio una energética pública podría empezar a cambiar ese modelo y utilizar la energía barata para tener un montón de servicios como por ejemplo el esencial que es calentar tu casa en invierno para que sean asequibles y razonables para el grueso de la población y empezar a cambiar ciertos relatos si bien somos bastante reformistas en este asunto y insistimos lo queremos todo en el tema de la bueno sonarán la agricultura la ganadería y todos los problemas que afronta el sector primario aquí todas las reflexiones que hemos hecho de contra el diluvio y yo particularmente de Minus Letter no hay espacio para ningún tipo de reforma porque realmente el margen que tenemos es mucho más mucho más escaso por un lado tenemos un sistema energético que todavía puede ser mucho más limpio hay bastante margen para poner más fotovoltaquia más autoconsumo más renovables más más energía eólica pero aquí estamos hablando de un sistema mastodóntico de el sector primario tanto la agricultura como la ganadería que está muy concentrado en ciertos terratenientes empresas muy tochas que muchas veces el capital hace este juego de intentar confundir sectores con con clases no es como es que los agricultores queremos bueno que agricultores estamos hablando del temporero de Almería que trabaja 12 horas diarias o estamos hablando de de su voy a decir su dueño porque realmente hay situaciones de esclavitud muy serias en el campo español de 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 manzanas a holanda ¿no? delante tenemos un sistema mastodóntico que tiene un impacto sobre la la tierra sobre el aire sobre el suelo brutal hay un montón de pueblos dentro de la españa rural que están dejando de tener agua potable con todo lo que eso significa que muchas veces como que no disociamos y al final muchas veces los que somos de ciudad no somos conscientes de que te quiten el agua potable por una actividad privada y además siempre utilizan este chantaje de es que os damos de comer ¿no? que está genial pero no es no es verdad quiero decir el 70% de la población de la producción de frutas verduras y de carne en este país o bien se exporta por una necesidad de otro de otro mercado que también suele ser relativamente falsa o se tira hay muchísima muchísima fruta verdura y carne que se tira ¿por qué? porque al final ¿no? este lema de la izquierda de trabajar trabajar todo trabajar menos producir lo necesario redistribuir todo en ese producir lo necesario el sector primario ni está ni se le espera no se produce lo necesario se le produce muchísimo muchísimo más de lo necesario y esto sin ponernos a hablar de todos los dentro del especismo del animalismo toda la cantidad ingente de sufrimiento animal sobre el que se se sustenta nuestro supuesto derecho a echarnos un filete a la boca una vez al día ¿no? entonces aquí realmente hay poco nivel de reforma poco nivel de cambio más allá de los cambios que se están abordando sobre el diseño de la PAC sobre la cadena alimentaria un cambio de calado solo pasa por una planificación económica socialista en el más clásico y puro sentido de la palabra sobre todo también porque hay un montón de trabajadores que reubicar este es también otro chantaje que se suele hacer habitualmente que además tienen cierta parte de razón ¿no? vale, queremos acabar con el más tóntico sector primario español y no reducir por ejemplo las hectáreas de regadío intensivo en recursos que sobre todo se dan en la zona del Levante español en la zona de Comunidad Valenciana Murcia etcétera y claro la pregunta que generalmente te hace la derecha y desgraciadamente la socialdemocracia también no tiene solución es ¿qué hacemos con los trabajadores? ¿qué hacemos con toda esa gente que sean unas condiciones o sean otras vive de esto entonces no se puede plantear ningún tipo de reforma agraria que no tenga un plan ambicioso y probablemente fuera de los margen del mercado para reubicar a todas estas personas y que tengan un futuro y algo a lo que agarrarse porque si no desgraciadamente se van a poner del lado del terrateniente ¿no? digamos que tengo a un terrateniente que me dice ¿qué? que me engaña en cierta manera diciéndome que todo es posible todo no hay ningún tipo de límite de recursos y lo que tenemos que hacer es hacer el trapase del euro para tener más agua y ya está y tenemos a Teresa Rivera que me dice que mi actividad es insostenible pero no me da ningún tipo de plan B para ganarme la vida ¿con quién me voy a alinear? entonces en este sentido las políticas sociodemócratas están fracasando y no no vemos ningún margen para imaginar un futuro que no pase por esta planificación socialista más escenarios no sé si conocéis esta serie de pinturas se me ha olvidado buscar el autor pero es una serie de pinturas que me flipa viene a representar como se imaginaba el autor que la cara que pondrían los revolucionarios de 1917 en Rusia cuando tomaran el palacio del el palacio del zar como cierta fascinación y cierta cierta admiración hacia el lujo que ellos jamás han visto y que ahora pasa a ser de ellos y de todos hay un montón de peleas que tienen que ver con la acción climática ecológica y un poco con los frentes abiertos del ecosocialismo que pasa por espacios que no son de todos que son privados o que son para una cierta minoría hacerlos del común evidentemente no hablando solamente de palacios que al final es una cosa ciertamente anecdótica sino yo por ejemplo he hablado he pensado mucho en la última semana sobre las iglesias quiero decir las iglesias al final son espacios aislados climáticamente de la hostia cualquier persona que entre en una catena de turismo lo sabe tú entras y puede hacer a lo mejor fuera 45 grados y dentro de dentro se hace 20 sin ningún tipo de aire aire acondicionado hay un montón de iglesias en nuestros barrios y está bien ojo no voy a ir por ahí está guay no quiero derrubirlas pero al final son espacios que podían ser súper útiles en un escenario con el que nos vamos a enfrentar dentro de 20 años en los que por la noche durante 3 semanas seguidas la temperatura no baja de los 35 grados lo cual es insoportable y son espacios que al final se usan pues yo que sé cada hora una hora al día en la misa a lo mejor el día un poquito más para los niños en la catequesis y que en eso el tiempo está vacío evidentemente en España la cosa que afecta a la iglesia católica es peor que enfrentarse a Repsol tienen un poder que a día de hoy no son muy capaces de percibir porque no estamos en esas y luego también hay un montón de bienes que después de la guerra civil y cuando se instauró el franquismo la iglesia usurpó de manera o a lo mejor pagó yo que sé lo que serían al cambio 20 euros para hacerse por ellos y que y que son de propiedad de la iglesia sin que se va muy bien porque de hecho España como por su esto lo explica bastante bien Kropotkin en el apoyo mutuo tiene una cierta tradición comunal en todos los pueblos en todas las localidades pequeñas de infraestructura es decir establos pozos zonas de cultivo que no eran de nadie eran del pueblo o eran de todos y conforme fue ganando presencia terreno y poder la iglesia la iglesia de repente un día dijo bueno esto en realidad es de la iglesia y la gente como no es de todo el mundo y la iglesia no no es mío lo siento tienes algún problema y y y y realmente pues se produjo se produjo así y creo que una consecuencia bastante guay de trabajar en imaginar el futuro y trabajar la esperanza y pensar en futuros mejores es imaginar este tipo de cosas que ahora mismo no resultan implanteables o que ni siquiera habíamos hayamos caído y que y que realmente pueden pueden darnos cierto cierto alivio también he estado pensando mucho en los centros comerciales hay un montón de centros comerciales que son infraestructuras privadas que muchos están dejando de lado porque está cambiando también nuestra manera de consumir compramos más en online y demás y hay ciertas iniciativas de ciudades estadounidenses que ya o sea Estados Unidos es ejemplo de muy poquísimas cosas pero pero aquí podemos rescatar algo ¿no? de ciudades que están convirtiendo esos centros comerciales abandonados en el centro de sus ciudades aprovechando esa infraestructura para poner vivienda pública para para abrirlos para hacer plazas donde antes solamente era de de paso privado etcétera en nuestro en nuestro trabajo en 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 contra del diluvio de se imaginar tiene que ver muchísimo con el el espacio ¿no? al final muchas de las peleas que que afrontamos tienen que ver con que o bien nos están quitando el el espacio público o bien nos están echando de él en las ciudades hay muchísimos problemas sobre esto esto que veis aquí en la foto es una es una supermanzana en barcelona no sé si se está financiado con el con el concepto pero bueno pues también un poco por la por la estructura urbana de barcelona es más fácil resumiendo mucho se trata de hacer peatonal espacios que antes simplemente eran una intersección de de carretera como sabéis el vehículo privado y generalmente contaminante en estas ciudades ocupa muchísimo espacio el 96% del tiempo que pasa un un coche su vida útil está estacionado en la calle ocupando un espacio que podría ser ser nuestro y y cada vez pues hay hay digamos una ofensiva para quitarnos todo este tipo de espacio dáselos al al vehículo privado y no acabamos de dar con la tecla para tener estos estos espacios también en la ciudad se dan ciertas tensiones evidentemente todo sobre el el mercado de la vivienda y todo lo que tiene que ver con nuestras casas nuestros hogares y hay un proceso claramente de de expulsión no tampoco voy a venir a explicar lo que lo que te estamos ofreciendo con Airbnb con la gentrificación con el precio del alquiler con el precio de de la vivienda realmente todo esto parece que no tiene relación con la con la crisis climática pero si creemos que hay un hilo que que lo que lo relaciona cuál es la solución que propone la derecha al encarciamiento del alquiler o la vivienda vete vete de la ciudad no tienes por qué vivir en el centro esto es de repente se convierte en un privilegio tienes que irte o bien a a un pueblo a las afueras o bien a la periferia a típica urbanización de nueva construcción con piscina pista de pádel y dependencia del coche para todo al final el proyecto político de la derecha es aislarnos es decir que al final no tengamos relación ni siquiera con nuestros vecinos sino que no solamente estemos en nuestra casa de las afueras sino que nos aíslemos en nuestro mueble de tres toneladas llamada coche para ir a comprar el pan que no compartamos espacio ni en las plazas ni en el metro ni en las ciudades que vayamos a hacer la compra también en el coche que no vayamos al mercado y realmente un abordaje serio de la crisis climática y todo lo que tiene que ver con la vivienda es un poco lo contrario al final el hecho de tener una ciudad en el centro donde están todos los puestos de trabajo y la mayoría de los servicios y una gran ciudad alrededor de gente aislada y gente que está todo el rato cogiendo el coche para ir y venir de esos espacios porque no hay ningún tipo de alternativa porque se plantean estos desarrollos urbanísticos sin ningún tipo de alternativa ni cercanías ni autobús ni metro ni nada que les permita llegar al trabajo a tiempo esto es este entramado urbano es el caladero de votos en un principio de Ciudadanos luego se han ido pasando al PP o a Vox y en Francia la mayor parte del voto a a Le Pen está en este tipo de espacios volver a la ciudad volver a lo comunitario y volver al derecho a la vivienda por lo menos mínimamente cerca de nuestro lugar de trabajo es una batalla que no podemos dar por perdida y también porque hay muchísimas maneras de imaginarse la vivienda que también salen fuera del margen de lo que podemos pensar del marco que nos imponen y que sería muy guay o sea yo pienso mucho me ha enseñado mucha inspiración todos los desarrollos urbanísticos que se hicieron en la Viena Roja en el gobierno socialista que estuvo durante décadas en esta ciudad que ahora mismo es ejemplo de políticas públicas de vivienda por todo lo que lo que hicieron plantearon una serie de viviendas públicas que no solamente eran propiedad del estado y tenían un alquiler muy asequible y muy barato sino que tenían un montón de zonas comunitarias no solamente para lo que los vecinos se relacionaran entre sí sino para sacar de la intimidad del hogar muchas cosas que pues generalmente recaían y recaen en la mujer y que podían ser compartidas pues por ejemplo todas las tareas de limpieza de cuidado de los menores a cargo tenían sistemas para que fuera un poco tribu fuera un poco más comunitario y fuera todo un poco más no sé encargar el peso es Viena Viena digamos el proyecto es la la Viena Roja y este tipo de urbanizaciones tenían el nombre de alguien que sonora también que es Karl Marx Karl Marx Carlos entonces ese tipo de urbanizaciones de construcciones y de manera de entender la vivienda de la ciudad luego pervivió y ahora mismo Viena es pues de las ciudades con un mayor número de alquileres sociales donde el precio de la vivienda es más bajo no solamente por las viviendas que son directamente propiedades del Estado y que se subarriendan a los ciudadanos sino porque al final el Estado ejerce una suerte de competencia desleal contra el mercado privado que es fantástica o sea quiere decir que al final el constructor privado que quiere levantar un edificio en Viena y ponerlo al alquiler no puede poner al alquiler a no sé dos mil euros al mes porque sabe que no se lo alquila nadie ¿por qué? porque esa gente tiene alternativa en lo público también hay modelos de otro tipo de alquileres otra manera de entender la propiedad de la vivienda que se están dando también en lugares como Alemania que es básicamente una cooperativa de inquilinos que decide hacerse con uno o varios edificios en las ciudades más congestionadas o que tienen más problemas para esto y no solamente se trata de un alquiler mucho más bajo una especie de propiedad compartida es complicado decirlo sino que también tienen un montón de actividades para no sentirse solos para romper con este individualismo al que nos obliga el pau la periferia y el modelo actual pues imagínate vivir en un bloque vamos a hacer el ejercicio vivimos en un bloque yo que sé en Arganzuela aquí en Madrid pagamos de alquiler 300 euros al mes que es una cosa razonable y luego todos los viernes tenemos una sesión de cine con nuestros vecinos los 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 sábados hay una una hay turnos repartidos entre todos los vecinos para hacerse cargo de los hijos los menores a cargo si por lo mejor queramos ir al cine o un servicio como de guardería ¿no? y luego todos los domingos hacemos una comida común y tal y sobre todo si alguien no puede pagar el alquiler el resto paga un poquito más porque imagínate que nos quedamos en paro que no podemos abordarlo el resto de vecinos pues durante 6-7 meses paga 20 euros más de alquiler para ser red y ser apoyo de las personas que no pueden hacerlo pues joder a mi me apetece la verdad y en el último escenario no sé si conocéis este meme es básicamente una con toda la 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 movida que hubo el último año sobre la austeridad sobre quien tiene que pagar las reformas en la Unión Europea salió una portada en en un medio holandés de Países Bajos que venía a representar a los países del centro de Europa Alemania Países Bajos trabajando muy duramente para pagar los excesos y los lujos y el baguerío de este señor que representa España y Portugal vale entonces bueno porque hubo un cierto momento de reprobación de aflojar la panoja van del pollo en plan sí efectivamente sí somos y y estamos orgullosos de de serlo y que vosotros paguéis eh ven a hablar aquí de paguitas eh básicamente ¿no? de este concepto que ha sido tan ridiculizado por la derecha de no queréis trabajar que queréis vivir de subvenciones como bueno si lo dices así la verdad es que me apetece eh se ha hablado mucho y se ha debatido un montón en en ciertos círculos económicos más progresistas y tal de la posibilidad de renta básica ¿no? de de que cada ciudadano simplemente por el hecho de de existir eh ya merece tener una una vida en en dignidad y poder eh abordar por lo menos lo lo esencial se habla menos y a mi me parece un concepto muy interesante del concepto de renta climática que es parecido colindante a la renta básica pero que no es exactamente lo mismo eh al final se trata de todos los ingresos que podamos obtener por un sistema de fiscalidad verde ya sea por las emisiones de las grandes empresas por la de los coches por la del transporte por la de la agricultura etc ese montoncito de dinero cogerlo e inyectarle directo inyectárselo directamente a a los ciudadanos pues imaginaos 150 200 euros al mes que pueden tener una un objetivo finalista o no es decir a lo mejor lo podemos utilizar para hacer una obra de eficiencia energética en nuestro hogar para pagar menos en calefacción y en aire acondicionado lo podemos utilizar para comprarnos un coche eléctrico para pagar el abono de metro lo que sea o también hay autores que lo defienden sin un sentido finalista simplemente este dinero que tú tienes pues simplemente porque sí es un debate que se ha tenido más en en Estados Unidos en países anglosajones porque el modelo es distinto quiero decir al final en en Europa tenemos un sistema de de comercio de emisiones en las que todas las grandes empresas tienen que pagar ciertos euros que va fluctuando por la tonelada de CO2 que ponen en la en la atmósfera esto en Estados Unidos para variar no existe entonces tiene un poco más de fuerza ese debate porque tendrán mucho más margen para actuar porque directamente se plantea que todo este dinero que pagan las empresas por cada tonelada de CO2 vaya directamente a los ciudadanos a mí me parece interesante no por que quiera que nos vaya a solucionar la vida porque no hay ninguna solución mágica a los problemas que afrontamos sino por el mensaje político que estamos colocando aquí o acordes lo que decíamos al principio de todo esto del sacrificio de que muchísima gente percibe la crisis climática las acciones que tenemos que desarrollar como joder que putada tenemos que esforzarnos mucho tenemos que sacrificarnos para un bien intangible no no aquí es como los ricos se están pagando y lo estás disfrutando tú es tan sencillo como eso y luego pues bueno también se plantea que sea universal esto que quiere decir universal que los ricos probablemente también percibirían lo mismo que nosotros pero no es lo mismo que alguien reciba 200 euros al mes con demanda Amancio Ortega que cuando no tiene es desgraciadamente donde caerse muerto y luego lo puede incluso devolver a través de la declaración de la renta etcétera son ideas y conceptos que no están mucho en el debate y que pues creemos que sería que es interesante ponerlo sobre la sobre la mesa no solamente para por el acto y el placer de imaginar sino para para presionar ya para para terminar al final nos damos cuenta en en contra del diluvio de todos los años que llevamos trabajando en la acción climática y en en este imaginar que lo que necesitamos y donde tenemos que presionar se reduce en esta expresión que es el espacio y el tiempo que suena mucho a cosmología suena a Carl Sagan suena a agujeros negros pero que realmente tiene mucho que ver con nuestra vida al final un abordaje de la crisis climática y un abordaje ecosocialista de la de la realidad quien quiere hacerse cargo no solamente de evitar un calentamiento global sino de que vivamos mejor de aprovechar este impulso para una sociedad mucho más igualitaria y mucho más justa y mucho más razonable tiene que ver con ganar espacio y ganar tiempo y si te pones a pensar en todas las cosas que hemos hablado en este ratito casi todo tiene que ver con el espacio del tiempo espacio en nuestras ciudades para encontrarnos espacio en nuestros en nuestros hogares en los que estar a gusto espacios que como no con el ejemplo de la iglesia de los centros comerciales que son privados y que pueden empezar a ser públicos para disfrutarlos todos y luego también tiene que ver mucho con el tiempo tiempo para irnos de vacaciones tres, cuatro meses y posibilitar que no vayamos con prisas quemando queroseno para necesitar desconectar porque tengo que dejar de pensar en mi jefe tiempo para trabajar menos y que la vida no sea tan lo que hacemos cuando trabajamos sino lo que hacemos cuando estamos descansando y de vacaciones y por ahí o simplemente mirando el techo en nuestra casa lo que queremos es más espacio y más tiempo para vivir y todo lo que tenga que ver con más espacio y más tiempo para vivir va a redundar en un menor cambio climático entonces como decimos al principio separar el cambio climático de lo que nos pasa no tiene mucho sentido porque primero no funciona así y segundo ¿por qué? yo sinceramente yo no estoy en esto por el planeta yo quiero salvar el planeta y me parece bien igual pero yo quiero vivir mejor y creo que es un eslogan y un posicionamiento político mucho más poderoso y con el que podemos empezar a convencer a alguien que es una batalla que desgraciadamente tenemos un poco perdida por ahora entonces ya para para terminar y voy a clavar la hora una cosa increíble eso es un poco lo que queremos ser nosotros y los que yo os animaría en caso de que en el futuro a corto o medio plazo echéis una mano y arrimeis el hombro para tener una sociedad mejor es lo que yo quiero ser el lado de la historia en el que yo me quiero posicionar y donde creo que nos posicionamos todos creo que tenemos que tener una mirada en el futuro siempre y una mirada también en la realidad lo que está pasando ahora las fuerzas que tenemos y la capacidad que tenemos yo no quiero dejar de soñar de imaginar futuros mejores y es verdad que a veces se hace muy difícil porque la realidad aprieta y a veces me siento un poco incluso estúpido diciendo estoy aquí pensando en que las piscinas deberían ser públicas y debería haber muchísimas más piscinas y tendría que haber refugios climáticos para todos y hay un montón de niños que están muriendo en Gaza ahora mismo pero realmente es que no nos queda otra no podemos ni olvidarnos de las cosas que están pasando ahora y que son dolorosas y que necesitan una intervención urgente ni dejar de pensar en la vida que vendrá porque creo que muchas veces el desencanto y el cinismo y la tristeza y el desánimo llevan a la parálisis y no nos podemos permitir estar paralizados ahora mismo así que nada ya dejo de daros la chapa y cualquier cosa que tal creo que tenemos margen así que preguntad comentad lo que sea y muchas gracias por escucharme vale la mía es una pregunta muy concreta y una de las últimas cosas de las que has hablado sobre la renta climática no he entendido bien de dónde saldrían esos ingresos o sea lo que decías de que podríamos obtener de un sistema de fiscalidad verde no entiendo bien de dónde sale ese dinero y cuál es la diferencia de Estados Unidos y aquí o sea si puedes si es que he pasado muy rápido por ello y es verdad que merece la pena al final hay un montón de impactos climáticos de contaminación en general que no está grabada por ejemplo pongo un ejemplo muy fácil de entender la gasolina y el diésel cada vez que vamos a repostar el coche hay un montón de hay una parte bastante significativa que pagamos en impuestos pero por ejemplo esto es una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe el queroseno de los aviones que contamina como sus muertos contamina eso no está grabado en absoluto no está grabado de nada entonces hay un montón de ingresos que podría tener el Estado a partir de empezar a poner impuestos sobre esas actividades que podríamos redundar no solamente en lo clásico que es hacer carreteras y levantar hospitales sino en directamente inyectarlo luego como sabéis no lo voy a explicar a vosotros la carga de impuestos sobre los super ricos y los más ricos ha caído dramáticamente de los años 40 hacia aquí está el típico gráfico que decía que en los años 50 antes de la revolución de Reagan había tramos que estaban grabados con un 90% eso no tiene por qué ser fiscalidad verde como tal pero se puede redundar en este tipo de medidas hay bastante margen para actividades económicas que son muy contaminantes y que podemos coger ese dinero e inyectarlo directamente a las capas más desfavorecidas la diferencia con Estados Unidos aquí es muy sencilla el digamos que imagínate Repsol vale Repsol pues tiene una refinería en la que hace petróleo y esa actividad esa actividad tiene unas emisiones asociadas el Repsol y cualquier empresa de la gran compañía de la Unión Europea tiene que pagar determinados euros por cada tonelada de CO2 que emite ahora mismo creo que está en 45 euros la tonelada entonces eso redunda directamente en el sistema y es un dinero que se lleva en los estados esto en Estados Unidos no pasa en Estados Unidos tú emites tu CO2 y para adelante entonces claro el margen que tiene en Estados Unidos es mucho mayor y de hecho es un debate que no es de super progres que es un debate que se ha tenido en tribunas de Wall Street Journal de New York Times y es un debate incluso entre economistas liberales porque hay un montón de margen de acción que nosotros digamos hemos consumido nosotros podemos cambiar el sistema europeo de mercado de emisiones podemos hacer que ese dinero vaya a un lado y no vaya a un lado y vaya a otro podemos endurecer las condiciones pero ellos tienen todo por hacer y por eso tiene más sentido plantearlo o sea si Repsol emite X de CO2 va al estado español o va a la Unión Europea no va a la Unión Europea es un poco complicado de explicar luego hay un reparto por en cada estado se lleva una parte que nos proporciona porque al final pues la atmósfera es de todos y demás y entonces directamente se lo lleva el estado son esos que tienen que tener el estado lo que pasa es que el estado no tiene por qué gastarlo en una renta climática o en medidas de contra el cambio climático puede gastarlo en lo que sea y a veces son cosas que vienen a nuestro favor y cosas que no bueno ya lo sabéis ¿y se habla algo de una renta básica pero de datos? o sea de pues por ejemplo lo que una empresa como puede ser Meta gane con nuestros datos si eso podría de alguna manera volver como a la ciudad yo no he escuchado en una acción al respecto me parece súper interesante también creo que son debates que de Garcelande están más en pañales porque recién casi que acabamos de empezar a pensar en esto se me ocurre no solamente por el uso de nuestros datos y nuestra privacidad sino por el inmenso consumo energético que tienen asociados tanto los servicios en la nube como la inteligencia artificial que será un tema del que de Garcelande tenemos que hablar y pensar en los próximos años yo no he escuchado nada al respecto pero me parece súper guay para imaginar vale bueno hola yo lo primero sinceramente y personalmente no quiero caerte mal pero o sea porque te quiero decir dos cosas la primera tú has dicho antes que 300 euros de alquiler sería algo ideal y sinceramente yo a día de hoy tengo una startup una startup que quiere promover eliminar eliminar este pensamiento porque es un pensamiento de la gente que es algo normal me refiero pero es un pensamiento de la gente que el alquiler está muy alto que comprar el piso está muy alto porque los precios están muy elevados y queremos con una fórmula sencilla que bueno que luego si queréis la explico comprar inmuebles reformarlos y luego poner el alquiler con un precio por debajo del mercado para que los jóvenes nos podamos independizar y mucha gente puede encontrar un lugar donde estar con sus familias y no tener que gastarse mucho dinero en ese tipo de alquiler no sé si 300 euros lo has visto en algún sitio personalmente yo a día de hoy o sea yo vivo en Guadalajara pago 200 euros por un alquiler de una habitación la propia el propio inmueble se alquila a 1000 euros bueno a 750 y está en la zona de Conde de Casal vamos que es una zona medianamente normal y bueno simplemente me ha sorprendido no sé si es una cifra que tú tienes en la cabeza o que realmente se alquilan inmuebles ciudades como Madrid Valencia Barcelona entiendo que no porque de lo que yo he estado estudiando y he puesto precios por debajo del mercado insisto no me lo parece y bueno lo segundo sería que por contradecirte lo siento pero bajo mi punto de vista y con investigación y entendiendo del tema los ricos no pagan menos impuestos porque pagan menos impuestos por ser ricos sino que los ricos al igual que cualquier persona puede donar dinero a causas o a ONGs o a cualquier tipo de empresa que ayude a X persona en X cosa bueno o a X personas en X cosas y de esa forma reducen impuestos o de cara a la declaración de renta puede salir incluso a devolver los ricos lo hacen con cantidades increíbles de dinero para pagar menos impuestos no es que paguen menos impuestos por ser ricos sino que el dinero que gana en parte de ello se va a donaciones vale para empezar los 300 euros la cifra como tal ha sido absolutamente aleatoria creo que es una cifra razonable por debajo de mercado ahora mismo para un piso entero por ejemplo que es una cosa que no vemos y que sería un objetivo tal o sea yo para mí en mi objetivo y en mi ideal no habría que pagar nada por la vivienda porque es un derecho esencial del ser humano he puesto una cifra porque ahora mismo está bastante lejos de lo que vivimos en ciudades como Madrid o sea si tenemos que poner una cifra pues podemos debatirlo pero para mí lo ideal sería ninguna cifra evidente y me pasa también igual con el trabajo asalariado quiero decir yo no me voy a poner a trabajar en vez de 40 horas 37,5 podemos también hablar de 20 pero para mí el modelo jerárquico y violento sobre el que se sobre el que se posiciona el mercado laboral tiene que ser abolido pero no entra para mí en contradicción con lo que podemos hacer a corto plazo y lo que podemos hacer a largo una cosa es mi deseo y como yo me imagino una sociedad ideal y otra cosa es el margen que tenemos en la actualidad para rebajar el impacto con respecto a los ricos es que no estoy de acuerdo creo que la filantropía que creo que sea lo que te mereces yo no quiero que que los ricos den su dinero a lo que a ellos les apetece para sentirse mejores y lavar su su imagen y su conciencia sino que quiero que aporten su dinero a lo que democráticamente decidamos como como sociedad y de hecho hay bastantes estudios sobre el papel filántropo por ejemplo de Bill Gates en todo lo que tiene que ver con la salud que al final estamos un poco al arbitrio de lo que a él le parezca interesante los desarrollos de vacunas o de o de medicamentos que a él resultan interesantes o curiosos o un arbitrio absolutamente caprichoso y hay muchísimas organizaciones de la salud del de que que se dedican a trabajar en estas cuestiones que dicen joder si Bill Gates nos escuchara y si hubiera una decisión democrática sobre cómo invertir todos estos recursos y estas capacidades pues a lo mejor haríamos mucho más con el dinero que tienen entonces bueno pues no estoy de acuerdo pero no me caes mal por ello no pasa nada hemos venido para eso estamos en ello una especie de réplica yo respeto tu opinión como el resto o sea la respeto totalmente pero una cosa es una opinión y otra cosa son hechos entonces prefiero que yo la respeto totalmente pero son hechos y están certificados y es todo real no es algo baladi buenas yo mi pregunta era como planteabas este sentimiento de generar más comunidad y de ese ambiente más colectivo y abandonar un poco el individualismo cómo podemos promover eso dentro de de a lo mejor nuestros círculos más pequeños o empezar a potenciar eso de más de abajo hacia arriba para que llegue a las esferas más altas ya que de arriba hacia abajo no lo proponen cómo eso se puede llegar a desarrollar más esa conexión es que es muy difícil porque al final cuando no tenemos el espacio para desarrollar ese tipo de relaciones el margen de la voluntad o el margen de lo que nosotros podamos hacer es es muy pequeño al final no sé ponga el ejemplo yo vivo aquí en en Puente de Vallecas y en Puente de Vallecas hay un tejido asociativo bastante interesante en el que se puede hay espacio en común en el que se puede hablar debatir sobre estos temas intentar un poco difundir la la palabra sentirse menos solo sentirse parte de algo parte de una comunidad que al final es como muy importante es casi el mismo mecanismo que nos hace pues yo que sé apoyar a la selección española es sentirse parte de algo es una cosa muy poderosa y el sentir que se están expulsando de algo sentir que no formas parte de nada es una es una puerta abierta a la reacción y al fascismo esto funciona así incluso a nivel psicológico entonces como que y bueno volviendo a lo de Vallecas hay un montón de espacios así y los disfruto pero al final si el alquiler me sube muchísimo y me tengo que ir o incluso me veo obligado a vender mi piso en Vallecas e irme fuera para intentar seguir viviendo es muy difícil yo bueno yo no le voy a decir a nadie que no haga nada como estamos hablando al principio el digamos que el el no podemos abandonarnos de cierta responsabilidad de hacer lo que podamos con lo que con lo que tengamos y yo intento sobre todo no dejar ningún espacio de conversación sin sin atacar o sin abordar pues muchas veces nos da pereza y al final preferimos recluirnos en la gente que piensa como nosotros y la gente en la que podemos recibir un feedback positivo un apoyo y entendernos que en espacios que están completamente fuera de estas lógicas ¿no? el cuñado de navidad ¿no? que es el ejemplo que se pone claramente a mí no me gusta dejar de intentarlo y es una cosa que evidentemente pues no voy a decir a nadie lo que tenga que hacer y son espacios que muchas veces generan mucha frustración y mucho y mucho desánimo porque porque bueno todos los discursos que que orbitan en torno al individualismo la meritocracia él hay que esforzarse hay que trabajar más duro están empapados hay mucha gente que está empapada de ello y tampoco es su culpa quiero decir es que al final nacemos vivimos y morimos con eso desde desde el propio diseño del mercado laboral que está íntimamente ligado a la supervivencia como el anuncio de BMV o el anuncio de el básico todos los inputs que recibimos desde que somos pequeños entonces creo que muchas veces abordamos este tipo de conversaciones desde la culpabilidad de es que eres un facha ¿no? y es que joder como piensas no sé qué y bueno pues evidentemente ese tipo de desahogo a veces son son deseables y normales pero hay que hay que intentar abordarlo desde desde otra otra manera y luego también creo que tenemos que no solamente no renunciar a ninguna conversación incómoda sino utilizar y aprovechar y disfrutar más de los espacios comunitarios que están a nuestros a nuestro alcance y hacerlos crecer que es verdad que es muy difícil porque joder pues estar estudiando la carrera estás a tope con trabajo exámenes etc y luego casi que de manera atropellada entras al mercado laboral y luego echas ocho horas con suerte de lunes a viernes de aquí hasta tu jubilación es que estamos un poco acostumbrados a eso pero es una puta barbaridad es que luego hay que limpiar la casa luego hay que yo que sé echar tiempo a nuestro ocio a leer a jugar a videojuegos a tomar cerveza en la calle o lo que sea donde donde queda el espacio para construir esos espacios colectivos pues bueno cada uno en la medida de sus posibilidades y en la medida de su de su tiempo pues no sé yo disfruto mucho por ejemplo militando en mi sindicato no porque estemos salvándole la vida a mucha gente ni cambiando el mercado laboral ni cambiando el mundo ni tal evidentemente pues bueno es una militancia que genera muchas alegrías porque tiene efectos en el corto plazo pues si alguien llega que le han despedido y logras con tu aduación sindical que esa persona se lleve 12.000 euros calentitos a su casa pues mira pues te genera una satisfacción pero a mí me me llena el alma más el reírme con mis compañeros el hacer bromas el imaginar el futuro juntos y tal todo el espacio que podemos dedicar a militancias diversas pues ya que sea en una ONG o en un sindicato o en una organización de lo que sea o en todo este tipo de organizaciones colectivas en busca de una vida mejor creo que es bastante satisfactorio no tanto por el largo plazo de vamos a hacer la revolución mañana sino por el el simple hecho de sentirnos bien y no dejarnos consumir todo el rato por las dinámicas entonces todo lo que podamos militar y estar en este espacio aunque sea un poquito no sé mola esto en este espacio de cierta manera también evidentemente lo son claro vale y otra pregunta era respecto a llegar a comunidades energéticas o incluso el autoconsumo no sé también creo que al final todo esto depende de iniciativas que salen del pueblo desde abajo y al final es como promover por nosotros mismos ese tipo de de ambientes ¿no? porque yo por ejemplo esto que decías donde tú vives yo vivo en un lugar donde viven dos dos mil personas y todo esto para mí es lo común no somos individualistas para nada todos nos conocemos todos compartimos y al final es como un ambiente también esto lo generan las grandes urbes entonces es eso como general comunidad y creo que el problema es que no se impulsa de abajo arriba y es como lo podemos hacer es que al final gran parte de los problemas que sufrimos en este tema son de las grandes ciudades efectivamente pero es que desgraciadamente donde se concentran los consumos de energía donde se concentra la producción y donde se concentra la población porque al final el mercado laboral está diseñado de tal manera que las oportunidades de elaborar muchas veces se desarrollan en estos espacios y bueno yo estoy súper a favor de eso de en cierta manera ruralizar los espacios urbanos para hacerlos efectivamente más vivibles y más comunales y con respecto al autoconsumo y las comunidades energéticas es que joder pues da mucha rabia y genera mucha impotencia porque al final solamente se pueden desarrollar o bien eso gente que tiene no solamente el chaletazo sino gente que tiene el espacio mental disponible para ponerse a batallar con la administración de ahora dame el permiso de conexión ahora no sé qué ahora con que lo monto no sé cuánto es un coñazo la verdad es horrible es muy aburrido o precisamente en comunidades pequeñas donde pueden montar una comunidad energética donde la carga de trabajo y la carga de pensar en toda esta burocracia se reparte y se divide y es mucho más fácil pero nos queda el punto intermedio hay un montón un montón un montón de bloques de viviendas en las grandes ciudades que tienen tejados áticos vacíos donde hay nada absolutamente nada y que se podría aprovechar muchísimo el potencial de autoconsumo tanto individual como compartido ahí que es lo que pasa que la vida en la gran ciudad no favorece para nada esto en primer lugar porque es una vida mucho más frenética ajetirada y demás y segundo porque no conoces a tus vecinos y tienes que ponerte de acuerdo con ellos para ese autoconsumo colectivo entonces hablando mucho de esto de reformismo y revolución aquí joder no es tan difícil y es una cosa de la que se podría encargar la socialdemocracia más naif que te puedas echar a la cara de una entidad pública que se encargue de ir puerta por puerta a decir oiga usted su casa está aislada energéticamente o no 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 está aislada energéticamente no se preocupe el estado le paga el 95% de la obra y además ya que estamos aquí no vamos a poner vamos a hacer autoconsumo el hecho de que el estado tiene que ser proactivo e ir casa por casa bloque por bloque ciudad por ciudad porque se esperan que la gente más vulnerable más pauperizada que tiene que estar día a día luchando para poner un plato en la mesa de sus hijos y preocupada de que no le despidan del calor que hace de que va a hacer este verano esa gente no va a autoconsumir esa gente no va a cambiar su modelo energético y esto esta proactividad del estado ya se está viendo en otros países en Austria se está viendo en Francia hay bastantes programas al respecto sin ser Francia tampoco un faro progresista ahora mismo por ahora entonces no hace falta ser el super revolucionario para imaginar un modelo mejor es que al final estamos hablando de que de que hay gente que en verano cuando vienen las horas de calor gente mayor se muere por esto no estamos hablando de hay es que hay que consumir más verde para hacer un planeta estamos hablando de vidas humanas porque al final nosotros que somos jóvenes que si viene una de calor nos vamos a la piscina o nos buscamos recursos hay gente hay pobreza energética y hay gente que que realmente que la palma es así entonces muchas veces nos perdemos en lo abstracto de hay la energía el medio ambiente que es el más responsable y es una política social de primer orden y de magnitud y esas horas de calor van a ir a más y hay gente que se acuesta y no se levanta entonces pues eso da un poco de frustración e impotencia pero es lo que hay que hacer buenas lo primero felicitarte y agradecerte por la ponencia creo ha sido realmente interesante yo te quería preguntar respecto al tándem que has mencionado en varias ocasiones este reformismo y revolución de André Gortz no me queda muy claro cómo se marca en este punto el marco estratégico respecto a la revolución creo que si ha quedado bien explicado ¿no? por qué se justifica la posibilidad de reforma no niego que haya luchas salariales que dentro del marco capitalista puedan suponer unos ciertos avances o que hay que renunciar a ello pero si me quedan dudas respecto a esta posibilidad que planteas de la reforma no reformista respecto a bueno qué precio tiene eso de participación en un gobierno respecto a a movilización social más en la calle cuáles son los límites de esas instituciones de tratar de participar eso de estas instituciones capitalistas y cuáles son sus límites y mi pregunta es si lo que estás planteando es que se puede llegar a la revolución por una acumulación de reformas o si lo que planteas es que se puede construir una alternativa socialista revolucionaria y cómo entonces se puede marcar esto muchas gracias nada a ti a ver yo desgraciadamente no tengo la respuesta es un debate que se tiene que dar en el círculo militante entre todas y que no tenga su opinión y no vengo a enmendarla la plana a nadie efectivamente pues participar en instituciones y participar de este cierto reformismo y tal pues tiene consecuencias y tiene precios que pagar y puede llevar incluso a cierto paralización y cierta desmovilización es un hecho y además creo que se vio hay un ejemplo bastante claro en eso en todas las movilaciones que hubo post 15M como ese post 15M se vehiculó en lo que era Podemos y como descendió ese nivel de agitación es algo hay que tener en cuenta pero es que desgraciadamente no lo no lo no nos podemos yo creo que no nos podemos permitir renunciar a eso porque insisto el ejemplo que he puesto hace un momento ahora mismo no tenemos la fuerza para ganar el poder al completo pero si tenemos la fuerza para presionar porque hay una política proactiva por ejemplo de rehabilitación energética que haga que se reduzcan a la mitad de aquí a 10 años las muertes por alas de calor en nuestras ciudades yo no no quiero renunciar a eso en pos de un futuro que no se está muy claro si está por venir si tenemos la fuerza luego con respecto a a esa acumulación de reformas yo creo que Gord no lo planteaba tanto con no vamos a acumular todas estas reformas y luego cuando no nos damos cuenta ya tenemos un estado socialista no creo que lo planteara así sino por términos más granchianos de de cierta construcción de hegemonía de ciertos volviendo al tuit que ponía antes ciertos cambios de sentido común en el que pues si al final reduzco la jornada laboral estoy combatiendo ciertos discursos que ponen al trabajo como elemento central y prioritario y esencial de nuestra vida y así cuando en el futuro plantee pues la evolución del trabajo asalariado ya he hecho un trabajo de que la gente no considere el trabajo como lo más es que tenemos que hablemos con con nuestros padres con nuestras madres con el vecino hay muchísima gente para la cual tu valor como persona está íntimamente ligado a donde trabajas a como trabajas y si no trabajas no eres nadie eres basura os pongo un ejemplo personal mi hermano tiene siete años menos que yo estudio diseño gráfico estuvo trabajando en una en una agencia y y lo despidieron entonces ha estado como un año en paro buscándose la vida evidentemente tiene una red de apoyo que son mis padres volvió a casa de mis padres estaba tranquilo con ellos y tal y y pues hace como dos semanas le dio una le salió una una posibilidad y entonces me llamó mi madre y me dijo mi hermano tu hermano tiene una entrevista de trabajo en un sitio tal a ver que le sale y yo pues bueno guay ¿no? y luego me me dice me escribe a la semana siguiente y me dice al final tú me vas a conseguir el trabajo ah que guay vas a trabajar un mes a media jornada y yo fue como joder pues que guay o sea bien es mejor que lo que había antes y yo que sé a lo mejor puede volver a la rueda de esa manera pero tampoco me voy a poner a dar salto de alegría yo que sé va a cobrar no sé si muy poco el salario mínimo a media jornada no sé cuántas pero es muy poco y me dice mi madre tu padre y yo estamos llorando de la emoción y yo me quedé flipando en plan joder no es para tanto no es una mesa media jornada pero al final luego pensando me di cuenta de que realmente mis padres estaban muy agobiados porque mi hermano estaba perdiendo su identidad estaba como desapareciendo como en la peli de los vengadores su valor estaba siendo reducido a nada porque no podía trabajar no podía ser productivo entonces cuando cuando Gord esto es joder es jodido de asimilar porque para mí mi hermano tiene valor y tiene es digno de amor respeto y cariño simplemente por existir y por ser quien es esto pasa entonces cuando Gord creo que se refiere a esas reformas no reformistas se refieren a reformas que cambien el sentido común más allá de una acumulación que haya en el camino e insisto a mí me gustaría pensar que esto no es necesario a mí me gustaría que pudiéramos permitirnos abandonar las instituciones juntarnos en la calle y tomar el palacio de invierno si me preguntas cuál es mi situación ideal no es esta no es tener que ir a hablar en congreso con el PP a ver si le rasco algo a ver si votan mi reforma es una mierda es una mierda y muchas veces es frustrante y no sirve para mucho y nos agota pero es que insisto cualquier migaja hace que a lo mejor en vez de dos grados de calentamiento tengamos uno con nueve y eso eso a lo mejor es un millón de vidas y entonces pues desgraciadamente creo que las teorías clásicas del socialismo revolucionario aquí entran un poco en cuestión porque hay que meterle el factor tiempo vale bueno primero de todo dar las gracias también y quería hacer una reflexión haciendo un poco también de abogado del diablo pero bueno si la hago es porque tengo interés en saber tu respuesta entonces comparto los valores y comparto pues el ideal a largo plazo a solir la serenidad de educación vivienda gratuita trabajando menos y consumiendo menos energía estoy totalmente de acuerdo pero me preocupa un hecho y es que vivimos en una sociedad en un mundo en una sociedad sino un mundo masculino competitivo capitalista y un capitalismo además financiero y muy potente con potencias como incluso China que no es ni una democracia o Estados Unidos que pues cada vez lo es menos entonces en este sentido me pregunto si las reformas o algunas de las reformas que proponías pueden ser una traba o un problema a la hora de tener pues quizás el poder económico incluso militar para defender nuestros valores democráticos o nuestra cultura liberal y en tanto que se habla siempre en el mundo en el que vivimos donde es tan importante financiar los proyectos políticos pues la necesidad de atracción de capital y por lo tanto si en este sentido algunas de las propuestas que se han planteado hoy pues pueden ser un impedimiento a esta atracción de capital y por lo tanto a generar de algún modo una tendencia hacia la autarquía o a perder el poder para realmente defender estos valores y estas instituciones que creo que tienen muchísimos problemas pero a su vez son mejores de las alternativas que existen en el mundo entonces esto no sé si has pensado supongo que sí en esta cuestión y nada saber tu opinión gracias no te llevas el micro te voy a pedir que concretes un poco más qué tipo de reformas de las que se ha hablado aquí crees que puede ser una traba y cómo puede ser esa traba para contestarte mejor y hablar pensaba por ejemplo en la en la en la construcción de un hábitat de vivienda digno digamos estamos hablando de que hay menos espacio para el beneficio privado y por lo tanto el inversor privado decidirá no venir a tu economía a invertir sino que será a otro sitio entonces este otro sitio esta otra economía pues tendrá un crecimiento mayor y por lo tanto un poder económico mayor de algún modo esta es un poco la reflexión vale entonces digamos que lo que tú planteas para ver si lo he entendido es que si que me parece razonable al final al tener menos potencia económica dentro de los márgenes de la economía clásica eso puede dar pie o puede abrir la puerta a alternativas pues no sé fascistas reaccionarias que sean peor que la democracia liberal que disfrutamos ahora sí exacto vale sí o sea a mí me parece a mí la defensa de la de la democracia liberal siendo yo nada de eso me parece desgraciadamente una cosa que hay que hacer un poco con la nariz tapada evidentemente me da mucho miedo que tanto pensar en el futuro y en un futuro mejor y en estas alternativas podamos estar perdiendo de vista lo que tenemos que perder que es mucho a mí por ejemplo pues particularmente Pedro Sánchez no es una persona de mi ni mi devoción ni el personaje de un partido de mi devoción pero claramente lo prefiero a alternativas mucho más reaccionarias que nos pongan mucho más en un brete creo que el avance la posibilidad de avance de la socialdemocracia es limitado pero que es mejor que algunas de las cosas que están por venir y que ya están pasando en otros países y muchas veces creo que no somos del todo conscientes en lo malo que puede venir y las ciertas posibilidades de retroceso hay muchos derechos que hemos garantizado que no son inmutables y a mí me preocupa incluso siendo sincero mi mi integridad física al final como militantes de izquierdas como gente que tiene cierta exposición pública a mí me preocupa tanto que un estado reaccionario y fascista me señale y me encauce y me meta en la cárcel cosa que ya ha pasado y está pasando cada vez con más frecuencia con la combinación de un sistema judicial reaccionario como me preocupa que que yo por ejemplo haga un un acto en la fundación en San Lorenzo de corte anarquista y venga un nazi y mete una paliza y me preocupa que esos nazis tengan cada vez más complicidad del estado y del sistema policial y del sistema judicial entonces creo que hay que tenerlo presente 100% de acuerdo pero no tengo muy claro que un un decrecimiento económico en cierta en cierta manera un mayor una mayor presencia de lo público vaya a debilitar por así decirlo las las estructuras sociales y vaya a abrir la puerta es un debate que no podemos tener aquí directamente por tiempo porque a lo mejor nos falta incluso formación para ello pero creo que que si logramos volver a escorar a la izquierda ese sentido común vamos a estar más más protegidos que por el sin la simple acumulación de de poder tanto financiero como militar entonces ahí tengo dudas o sea de verdad que no es que que a lo mejor tienes razón quiero decir que no te estoy quitando la razón simplemente debería pensarlo más lo haré y y es un debate interesante si hay alguna más sería la última a ver mi pregunta es es que a mí por ejemplo sí que me preocupa el tema de los refugiados climáticos que sí que has dado alguna pincelada y mi pregunta es en contra el diluvio qué papel tendrían los refugiados climáticos en los diferentes futuros que habéis imaginado bueno es un tema también delicado porque creo que hay que escapar de cierta cierto utilitarismo con respecto a las migraciones que es un discurso que además ya se vive a día de hoy que esto es una cosa que hace también mucho el PSOE de nosotros estamos a favor de la migración porque vienen a muchos a trabajar y a ocupar puestos de trabajo que necesitamos o sea yo no quiero que vengan para que trabajen en lo que yo no quiero trabajar quiero que vengan si quieren quiero que lo suyo sería que no vengan no porque no porque no quiera tenerlos aquí sino porque creo que también tienen derecho a una vida digna y nadie tenga que salir de su ni siquiera de su barrio pero ni mucho menos de su país de origen si no si no quiere entonces creo que el papel que tendrían que tener aquí es vivir y ser felices sinceramente pero si evidentemente es un problema no quiero decir no es que hay incluso muchos discursos que también parecen un poco anéis que dicen bueno los refugios climáticos no son un problema porque los refugianos no son un problema porque lo acogemos y ya está si siguen vigentes las políticas migratorias y fronteras en el día de hoy va a ser una una matanza va a ser horrible hay un un libro una un un trabajo de ciencia ficción distópico que es muy bueno lo recomiendo es un librito así se llama Gira de Francisco Serrano que es básicamente una historieta como de una España en el que el cambio climático ha impactado fuertemente y hay un un escenario que pasa de pasada pero que te impacta mucho que es en la en la costa de europea del norte de Holanda y tal un montón de de barcos y de cruceros restos de barcos y de cruceros puestos uno encima de otro formando casi una muralla en la costa de toda la gente que se se abalanzó hacia Europa que por mucho lo lograron y otros no pues creo que que efectivamente es un problema que habrá que abordar pero que cuanto más mantengamos a la atmósfera en un estadio seguro menos gente va a tener que ser refugiada climática y menos gente va a tener que que jugarse la vida pero evidentemente si están aquí creo que habrá que reformar la sociedad de tal manera que simplemente se garantice su su derecho a existir a eso a ser felices disfrutar de los mismos derechos y y y poco más quiero decir no me no me genera en mí ningún tipo de de preocupación de me van a venir tres millones de personas de de Sudán pues bueno si si vienen que vengan y ya lo y ya lo lo abordaremos pero eso que cada grado que que logramos evitar que que suba la temperatura podemos hacer que que esas personas no tengan que salir de de ahí que desgraciadamente vamos por muy mal camino porque bueno las olas de calor que se esperan en en todo lo que viene siendo el el continente africano y sobre todo la la ausencia de recursos esenciales como como el agua van a poner la las cosas muy difíciles y van a generar muchas más más guerras que provoquen mucho más desplazados que no se categorizarán como refugios climáticos en un principio pero que que efectivamente lo son de hecho hay estudios que vinculan eh cierta sequía crónica en en Siria con el sello de la guerra que son cosas que a lo mejor no podemos ver de de manera clara pero que que ya están pasando pero bueno cuando llegamos a ese río desgraciadamente tenemos que cortar ese puente bueno yo creo que vale yo creo que con esto vamos por finalizada la ponencia muchas gracias a todas por las preguntas y sobre todo muchas gracias Javier por traer temas tan importantes ¿no? y nos quedamos con la idea de de seguir trabajando en lo colectivo y de canalizar todas nuestras preocupaciones a través de espacios participativos ya sea en el barrio o en otros lugares así que nada eh pasamos de descanso hasta las doce unos diez minutillos y volvemos con la última gracias gracias